Al parecer hay alguna información o mala información en el sentido de que es mucho más lo que se recabla, que vamos a poner doble tratamiento superficial bituminoso en ese kilómetro y medio en que se retiró la carpeta asfáltica y vamos a continuar con el bacheo integral que se ha venido haciendo desde San Fernando hasta Cajirón y hasta el sitio turístico de George. El señor Carlos Torres nos dijo que con seis dirigentes le visitaron al gobernador y que el gobernador les ofreció hacerse cargo de la vía. Lo único que era necesario es hacerle un oficio al señor prefecto pidiendo la autorización y listo. Pues señor Torres y compañeras y amigas y amigas de acá de Cajirón, si es que hay el ofrecimiento del señor gobernador de hacerse cargo de la vía, el gobierno provincial de la PSOE no tiene ningún inconveniente. Usted dijo, ingeniero, que todos los países no inviertan. Entonces, ¿y cómo la costera Naranjal, Puerto Inca, Guayaquil, no se daña? Usted, señor ingeniero, o los técnicos de enviar, se empecen a levantar el peaje porque el prefecto no quiere. Pero el señor alcalde, perdón, que está ahí presente, se guarda su ofrecimiento. Y yo le planteé lo siguiente, y lo voy a plantear aquí también. ¿Por qué no comienza a bachar, pero con asfalto, no con lácteo? Yo le propuse, comience a bachar, señor ingeniero de Tijero, no que está viniendo de San Fernando. También dice usted, señor ingeniero, que los de San Fernando apoyan que se mantenga el peaje correctamente. No les podemos quitar ese gusto a los de San Fernando. Si ellos están conformes con el peaje, que vayan llevando el peaje allá a Chulipo. 18, me ratifico aquí, señor. Me ratifico aquí, cuando fuimos a vista del gobernador. Y aquí estamos dos vicios, aquí están las copias de los dos vicios, señor. Miren, no solamente para el señor gobernador, sino para el presidente de la república, que tiene conocimiento de esto. Y no firmado solo por cuatro, señor. Están como trescientas y pico de firmas de la gente que está aquí. Manteamos todos alternativos. No sé si la gente está de acuerdo. O comienza a bachar aquí el giro, o quita el peaje. El gobierno provincial no se va a oponer a dar la autorización para que el señor gobernador intervenga en la vía como le ha ofrecido a usted. Es fácil, tal vez, decir que tomen y listo, nos lindamos de responsabilidades como prefectura, tal vez, ¿no? Nosotros como pueblo, si bien eso somos parte de gobierno, yo soy parte de gobierno, principalmente. Sin embargo, esto va más allá, siempre le he dicho, como ocho veces reitero, esta es una parte ya de sacarnos las camisetas políticas y buscar una equidad en el cantón para con las autoridades. Nosotros, aparte de decir que se va a tomar el Ministerio de Obras Públicas, o en sí, el Presidente de la República se puede tomar la vía, nosotros estamos buscando soluciones inmediatas. Se ha utilizado algunos términos de los ciudadanos, quizás, por la falta de un análisis concienzudo, dice que de una vez desaparezca. Pero ingeniero, usted, lo dice con mucha facilidad, y pienso, perdónenme ingeniero, que si son católicos, eso es lo que ustedes están pidiendo a Dios. Que alguien de Quirón diga, que un grupo de Quirón, o cuantos digan de Quirón que de una vez se acabe el peaje. Y yo así le tengo esa lectura. Porque es más fácil para usted y que bien, para el gobierno provincial y para el señor prefecto, el día de mañana salir a los medios de comunicación y todo el tiempo seguir diciendo, nosotros retiramos el peaje porque el pueblo de Quirón nos pidió y nos dijo que esto no sirve. Nosotros quisimos seguir testando nuestro contingente. Cierto tienen los compañeros conductores de las compañías y los habitantes de las comunidades cuando dicen que falta mantenimiento. Es cierto, no podemos ni callar, ni querer tapar. Tienen toda la razón. Pero compañeros, eso tampoco amerita decir. Es decir, es decir, ya de una vez cojamos y retiremos eso y que se acabe. ¿A quién vamos a reclamar el día de mañana? Es mi pregunta. Yo creo que sería muy irresponsable la que tú decir, cierres el peaje, termines esto. Si la idea no es nuestra, doctor Baricela, ni estamos reduciendo responsabilidad. Por un lado. Por otro, no es que el mantenimiento venía dado por recursos del gobierno. Ratito. Tanto el municipio de Quirón cuanto el gobierno provincial, el municipio de cualquier lado, se alimenta de los recursos del presupuesto del Estado que por ley nos corresponde. No es una dádiva de gobierno. Es lo que por ley nos corresponde. Pero ¿qué pasa con las competencias? Ahí sí vamos a hablar. El Azoi tiene 4.087 kilómetros de vías, de los cuales 500 kilómetros le corresponden al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como la vía que tenemos acá arriba, la Quirón Pasaje, que está en perfectas condiciones. Al igual, todas las troncales interprovinciales en el país están en excelentes condiciones. Muy bien, chévere, eso es digno de felicitar. Pero eso apenas representa el 15% de la vialidad del territorio ecuatoriano, pues. Y la vialidad rural, la vialidad intercantonal, la vialidad intercomunitaria, interparroquial, esa representa el 85% en el país y en el caso del Azoi, el 87. Son las vías como la Quirón-San Fernando, como la mina Establanco-Cará, que dijo que se iba a hacer cargo y ha pasado dos años y no hay ni los estudios. ¿Y qué es lo que sucede? La nueva ley, el Cotar, ¿qué dice? Toda la vialidad rural de la provincia es obligación y competencia de los gobiernos provinciales. Ahora es todito, pero sí no cúchimos. ¿Qué es lo que resulta? Nos dan las competencias, pero no nos dan los recursos, pues. Por eso que no tenemos la plata. Por eso hemos hecho una propuesta. Pero si no se acepta la propuesta, ¿cuál que va a ser alternativa? Señor gobernador, con caso de crecimiento de arreglando la vía, así nomás. El Estado en sí da recursos, tanto para el municipio como para la prefectura y cada quien también nuestro trabajo es hacer autogestión. Como prefectura tenemos la tasa solidaria, que es altísima para variar. Pero bueno, aparte de eso, se vaya o no a coger la gobernación, el Ministerio de Obras Públicas o no, que no estoy ofreciendo ni nada por el estilo, pero hasta en el momento en el que esté bajo su responsabilidad o bajo la responsabilidad de enviar, tiene que asegurarse. Hace año y medio, se le planteó al Banco del Estado una solicitud de préstamo para financiar el plan vial emergente. Hasta ahora no nos contestan, señor ángel político. La tasa solidaria, que es altísima, claro, si tiene un carro que vale 50 mil dólares, claro que le va a salir 200 dólares de tasa solidaria. Pero si tiene un carro que vale 10 mil dólares, vale 12 dólares. Y para información suya, 40 cultas parroquiales les hemos entregado los recursos de la tasa solidaria, que son 30 mil dólares a cada uno, más 12 que ponen de contraparte, y se forma un fondo de 42 mil dólares para mantenimiento de la realidad de la red secundaria y terciaria, con palabras, de los caminos rurales. El oficio que usted dice escondido, no estuvo escondido, doctor, el oficio se dio a conocer en la sesión de consejo. Ahí los señores concejales y señoras concejalas conocieron de este oficio. Y una de las sugerencias era que con el señor alcalde de San Fernando y mi persona presentemos a la Cámara Provincial, para que sea la Cámara Provincial la que tome una decisión. Vengo de un país desarrollado en donde es cultura pagada. Si usted pasa de un estado a otro, tiene que pagar 8 o 10 dólares ahora que ha subido. Y es de esa manera que se financian las vías y se financian los puentes. Pero, como bien sabe, ingeniero, yo me opuse a este peaje. Lamentablemente ya era un convenio de la pasada administración. Ahora entendemos la situación económica de la prefectura y eso sí es bastante difícil. Pero eso no le quita la responsabilidad de la competencia. Con peaje o sin peaje, el gobierno provincial tiene que mantener esa vía. Peor todavía si se retira el peaje porque la competencia sigue en la prefectura y ahí no podemos cambiar. Habrá que cambiar la ley de la constitución. Ahora podemos ver la vía un poco arreglada. Y podemos a dónde recurrir y decir, arregle. Pero si ya sacamos el peaje, decía alguien, y si se derrumba, ¿a dónde vamos? Pues por lo menos ahora tenemos a dónde reclamar y decir, por el peaje que estamos pasando, ahora sí nos tienen que ayudar y tiene que hacerse un esfuerzo. Entonces, eso es lo que le planteamos, señores, señor ingeniero, que se comience el banchero desde la próxima semana, pero desde aquí de Giro. Realmente, ingeniero Fernández de Córdoba, solo es no el problema, si el problema es el peaje. Pero, ¿quién va a subir con los 40 empleados que es de enviar o son más? No sé si son 40 o más. Todo eso hay que analizar la situación económica también de las familias que trabajan en esto. Compromiso de seguir dando el mantenimiento, obviamente, en la medida que el clima nos favorezca poder hacerlo más pronto, lo más pronto posible. Es nuestra también intención de eso. No es demorar. ¿Cabe tal vez un poco dejarse aclarado el tiempo más o menos o el tiempo promedio? Por ejemplo, usted nos dijo un mes y medio, no sé si podríamos promediar. Oye, yo le pregunto si yo hago un mes seguido. Por eso, pero podemos promediar el mes, el mes, el mes. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera que el tiempo sea como expulsional, el tiempo que sea necesario.